El abogado suspendido por la Corte Suprema de Justicia, Manuel Urbina Lara, dice estar consternado por la huelga de hambre que realizan las madres de los presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, y criticó la indiferencia de muchas personas ante esta situación. Es censurable esa actitud de tenerlos cercados y tenerlos ahí como rehenes, pero también es censurable la actitud de indiferencia de muchos, de muchos que se dicen representar la lucha o que se dicen ser los dirigentes de esta lucha. Mientras Amaya Coppens y los estudiantes están presos por llevarles agua, mientras esos patriotas están ahí en la iglesia haciendo un acto de protesta y de demostrar a nivel internacional que hay inconformidad con el sistema, los que dicen representar la lucha acá están tranquilos. Eso no puede ser así y hay que hallarle una salida. A Nicaragua en su totalidad no le conviene una inmolación, ni al gobierno, ni a la población, ni a los familiares de esas personas que están ahí. El doctor Urbina Lara dijo que se necesitan realizar acciones urgentes para salvar la vida de las madres de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre y la del padre Edwin Román. ¿Cómo podemos decir que estamos en una lucha si dejamos a nuestros hermanos abandonados ahí? Si no somos capaces de hacer una campaña para que esto se solucione. No se puede seguir permitiendo que los presos sean la gente humilde y sencilla, que los muertos sean la gente humilde y sencilla. No se puede seguir en eso. Eso es aberrante. Aquí tenemos que definir una lucha, pero una lucha justa. Una lucha justa donde todos participemos y donde todos contribuyamos. Es decir, que la carreta sea jalada por los bueyes de una forma pareja. No solamente que la gente humilde ponga los costos. Y eso no debe permitirse, eso no debe ser así. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.